La parroquia San Pedro de Ángel Mó, ubicada en el barrio puerto de la capital de la región de los lagos, la recibió por última vez. Familiares, amigos, empresarios navieros y colaboradores llegaron hasta el Templo Católico para despedir a Noemí Coñoacar Cárcamo, viuda de Cochifas. Sus seis hijos, veinte nietos y dos bisnietos, recordaron que había nacido en la isla Butachauques, en el archipiélago de Chiloé, en 1929. Años más tarde, en 1956, Mimí, como era conocida, se casó con Constantino Cochifas, el hombre que la acompañaría por más de 50 años de su vida. Formaron una familia y también una incipiente empresa de cabotaje que realizaba la ruta entre Chiloé y Aysén. Desde el año 1975, también se embarcó acompañando a su esposo en los viajes a la laguna San Rafael. En la embarcación, ella se hizo cargo de la parte culinaria y sobre todo de la atención a los pasajeros. Desde entonces, no se bajó más de las cubiertas de los cruceros escorpios. Cuando falleció su esposo, se convirtió en la presidenta del directorio de este grupo de empresas que había extendido sus servicios a buques de carga, puertos y astilleros. Por ello, el cortejo hoy visitó los muelles que tantas veces recorrió en el sector de Chinquihue. Siempre promoviendo el valor del esfuerzo, responsabilidad y trabajo, lo que impulsó no solamente a los hijos y nietos, sino también a quienes acogió, crió como algunos sobrinos y niños del barrio. Sus experiencias de vida fueron moldeando su espíritu, forjando su condición de mujer, de mamá, de abuela, de compañera, de esposa, de amigo, de vecina. Podríamos hablar tanto de la vida de nuestra madre, muchas cosas de las cuales ya se han excusado, pero quiero quedarme con la imagen de ella, compartiendo junto a mi padre a bordo de sus barcos. En compañía, de verdadero amigos, porque yo sé que los que han venido hoy no han venido porque eran la señora Mimi ni son los dueños de Scorpios. No, aquí han venido, aquí han venido, y lo sé muy bien, por esa amistad, por ese cariño que ella supo sembrar en cada uno de ustedes. Y le doy las gracias, muy personalmente. Mamá sigue navegando en las nuevas rutas, descubriendo con el papá. Pasaba seis meses a bordo, convirtiéndola en la mujer que más ha navegado en los mares del sur de Chile. En reconocimiento a su vida en los canales, un islote del fiordo Quitralco, en Aysén, lleva su nombre. También la Armada le otorgó el título honorífico de sobrecargo, la persona que administra un buque de pasajeros, por los años que llevaba desempeñando su labor. El 2014 fue reconocida además por el diario El Mercurio como una de las 100 mujeres líderes y empresarias de Chile. Murió a los 93 años de edad en medio del cariño de su familia. Fue sepultada en el cementerio Parque La Esperanza de Puerto Montt. Así vivió la vida Mimi Coñuacar. Surcó los mares hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Una mujer que ya es parte de la historia de la navegación del sur del mundo.